Para mí la montaña es pasión, es magnitud, es fuerza, es vibración. La montaña me deja de estar solo con la inmensidad de la naturaleza. No hay nada que me produzca más placer que esa sensación de una partida lanzarse. Chile cuenta con condiciones óptimas, su calidad de nieve es muy buena, por lo tanto nos elige los equipos extranjeros que en su verano vienen a entrenarse a Chile. Puedes esquiar a 3.000, incluso 4.000 metros. Puedes esquiar en volcanes que están activos. Podemos esquiar inmersos en Araucaria. Los Andes son para todos, para expertos como para principiantes, para niños como para adultos. Esto hago un llamado a cuidar nuestras montañas, cuidar nuestros bosques y cuidar nuestra nieve. No hay otro lugar en el mundo que me produzca estas sensaciones como la cordillera de los Andes.